Aun si mi vida de rumbar se pareciera, aun si la fuerza de mis manos se cayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Aun si me hallaré hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi libertador, mi libertador, mi libertador. Mi libertador, quien como tú, Señor, no temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré, en tu morada seguro habitaré, de la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador, y me cubres con tus alas, y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién? Gracias.